Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, condena la mirada imperialista y colonialista de Estados Unidos hacia América Latina y aclara que esa zona no es el patio trasero de Washington. América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos, así lo precisó el expresidente de Bolivia y el líder del Movimiento al Socialismo, más, rechazando la infame doctrina Monroy de Washington. En una entrevista con la radio Cauchacún, Coca de Bolivia, Morales condenó la intromisión norteamericana en los asuntos internos de los países latinoamericanos y catalogó de salvaje inhumano el bloqueo de Estados Unidos contra las naciones progresistas y de izquierda de la región. Morales acusó una vez más a Estados Unidos de estar detrás del golpe de estado de 2019 en su contra. Afirmó que la reciente idea del idazo y del antivismo en Bolivia viene del imperio norteamericano y de la derecha boliviana. Aseveró que esta es la nueva estrategia del colonialismo externo e interno para debilitar y dividir al movimiento político más importante de Bolivia más. No obstante, señaló que tanto el pueblo boliviano como las otras naciones latinoamericanas saben cómo fortalecerse y enfrentar estos complots e intentos de división de la Casa Blanca con su unidad. ¿Qué opinan de esta información? Aquí vamos con todo el video completo. Recuerde quedarse hasta el final. Recuerde dejar un comentario. Su opinión es muy importante. Un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Suscribirse para mantener al tanto lo que pasa a última hora. También activar esa campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Así lo precisó el expresidente de Bolivia y el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, rechazando la infame Doctrina Monroy de Washington. Esa inmoral Doctrina Monroy que hace 200 años, ¿sabes qué le dijeron? América para los americanos. Entonces, piensa que por Dios son dotados. Por Dios son dotados que la soberanía de América Latina y el Caribe corresponde al gobierno de Estados Unidos, al imperialismo, al capitalismo. Y la respuesta de los partidos de izquierda es América Latina y el Caribe no puede ser el patio trasero de Estados Unidos. En una entrevista con la radio Causa Juncoca de Bolivia, Morales condenó la intromisión norteamericana en los asuntos internos de los países latinoamericanos y catalogó de salvaje e inhumano el bloqueo de Estados Unidos contra las naciones progresistas y de izquierda de la región. Es importante defender a los gobiernos de izquierda, gobiernos antiimperialistas, gobiernos que son víctimas, víctimas del bloqueo económico, un bloqueo salvaje, un bloqueo inhumano de Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba. Morales acusó una vez más a Estados Unidos de estar detrás del golpe de Estado de 2019 en su contra. Afirmó que la reciente idea del dedazo y del antievismo en Bolivia vienen del imperio norteamericano y de la derecha boliviana. Aseveró que esta es la nueva estrategia del colonialismo externo e interno para debilitar y dividir al movimiento político más importante de Bolivia más. El mensaje del imperio mediante Tutu Quiroga y no se puede entender a los compañeros, repiten este mensaje de la derecha boliviana. A ver, rápidamente, estaba un poquito por problemas de tiempo, para informarles a las cinco y media de la reunión que en Yunga del Chapare, una federación importante de las seis federaciones, a las siete en punto con la Federación del Trópico. Bueno, frente a los problemas de tiempo, no estaba tan garantizada la visita del compañero canciller de Venezuela. En plena reunión a las ocho nos informan desde La Paz, está saliendo a visitarnos a Chiboré, tengo que abandonar la reunión de la Federación del Trópico, irme a recibir, conversar, bastante como siempre, el debate, esperablemente, como integrarnos, está informado de Durruna Sur, está informado de América Pluridacional. Después de ese retorno, venimos acá, a esta inauguración, con un poquito de atraso. Decir, hermanos y hermanos que visitan, la zona del Trópico de Cochabamba, la zona liberada. Ahora, el 18 de octubre del año pasado, acá obtuvimos 97% para presidente de nuestra querida Bolivia, apoyo al hermano Ducha Arce. 97% promedio de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba. Este año, para la gobernación, gobernador departamental, promedio de las seis federaciones, 94%, otro récord histórico. Y en este municipio, que es mi municipio, acá hay dos federaciones, el Trópico, donde he sido dirigente desde el año 1988, inicialmente con dificultad ratificado, después consenso, consenso, consenso. Últimamente me hacen creer que soy ejecutivo, pero es una cuestión simbólica ya, estando acá, como acompañando a los compañeros de la Federación del Trópico de Cochabamba. Este municipio tiene nueve concejales. Municipio de Villatunari es el cuarto municipio en población de todo el departamento de Cochabamba. Como tiene nueve concejales, con la cabeza de la compañera Segundina Orellana, ganamos los nueve concejales para el Consejo Municipal del municipio de Villatunari. En todo el trópico de Cochabamba, tierra liberada, como usted dice. Y de paso, tierra antiimperialista, por su información. Tenemos cinco municipios. El otro municipio vecino tiene siete concejales, los siete concejales Sinaota. Su municipio es el hermano Leonardo Loza, de los siete concejales, seis concejales. Nos gana uno la derecha, no por culpa de la Federación, sino ahí vive militares, policías, sus familiares, nos quitó un concejal. Y Virgarzama, otro municipio, tiene siete concejales, los siete concejales. Y en Entre Ríos, que es otro municipio del senador, hermano Andrónico Rodríguez, de los siete, seis concejales. De los treinta y cinco concejales, perdón, de los treinta y siete concejales, tenemos treinta y cinco concejales. La derecha, apenas dos. Por eso está totalmente demostrado que es tierra liberada, la zona del trópico de Cochabamba. Comentar rápidamente, aquí, en esta región, no hay una dirección del MAS y PSP. La misma federación es dirección del MAS y PSP del instrumento político. Porque el MAS no es nuestro. Perdónenme, nosotros no somos del MAS, el MAS es nuestro. Porque nosotros parimos del instrumento político con el movimiento campesino, indígena originaria de Bolivia, ahora somos todos los sectores sociales. Una cosa es decir, soy militante. Acá no. El MAS y PSP es nuestro. Claro, por supuesto, somos militantes, pero como hemos creado, desde la Confederación Sindical Única, Bartolinas, Interculturales, es más, es nuestro. Así interpretamos, por tanto, en estas organizaciones sindicales sociales no hay una dirección del movimiento político, sino es la misma federación, la dirección. La misma sede sindical es la sede de campaña del MAS y PSP. No hay por qué hacer otra, esa es nuestra profunda diferencia que hicimos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.